Música Soy de Tenerife, he venido aquí con el número uno Senegal, con su expansión por África Occidental y bueno, llevo aquí cinco meses desde el principio del año y les voy a presentar cómo es nuestra empresa. Esta es una de las naves que tenemos aquí, tenemos dos, esta es la principal, aquí nos encargamos del envío, recepción y manipulación de la mercancía. Aquí tenemos casi 30 empleados en las naves, que es muy importante para aquí traer el trabajo. Les voy a presentar a Eliun Badara, Eliun. Sí. Bueno, esta es mi mano derecha, les está explicando aquí a las chicas cómo manipular toda la mercancía. Está bien, está bien, ahora estamos haciendo un reparto para las tiendas, para enviar mercancía ahí. Ahora les voy a presentar a Seina, ella ha nacido aquí en Senegal, pero prácticamente es una canaria más. Viví 13 años en Canaria, entonces claro, y bueno, ahora volví para el proyecto, entonces soy parte del proyecto y nada, bien, un poco ver con otro enfoque la realidad de aquí. El sueldo medio aquí son unos 60.000 francos, que son alrededor de 90 euros más o menos, aunque nosotros le pagamos bastante más, tanto como a un europeo, evidentemente, pero bastante más. Y le ofrecemos un contrato que no es habitual aquí y bueno, unas condiciones de trabajo bastante aceptables comparado con lo que se suele ofrecer aquí. Aquí una persona trabaja, pero la estructura social es distinta, es decir, aquí un sueldo es para toda una familia y a veces más, ¿no? Entonces es lo que les permite a ellos también salir adelante. A la hora de cualquier despido, a la hora de cualquier renovación, lo que se tiene en cuenta es decir, oye, estamos quitando la comida de alguien. Y esta parte también hay que tenerla en cuenta, no, no se puede, aquí se trabaja con la gente, no se puede hacer de otra manera. Bueno, Seina, lo dejamos y vamos a continuar con el reportaje. Nos hemos subido en un taxi y pues aquí tenemos el verdadero Senegal, que es un caos circulatorio tremendo. Vemos que está el espejo roto, no hay cinturón de seguridad, no hay espejo retrovisor en condiciones, no, nada está en condiciones. Toda una aventura. Hemos llegado a la Punta de los Almadís. Los senegaleses siempre te tratan de sacar más dinero de lo que has faltado siempre, tratando de sacar dinero, porque tú para ellos eres rico, entonces te cueltas el dinero y no hay problema. Pero son muy, muy gentiles y siempre de muy buen rollo. Todo lo que vemos cerca del mar, como en normas generales, es muy bonito, al menos a mí así me lo parece. Porque quizás sea porque nosotros somos isleños también y nos atraen mucho. Y con esto también les sirve como sustento, pescan, pasan el día. Normalmente los europeos estamos acostumbrados a un ritmo de vida relacionado con el trabajo. Empiezas a la mañana, vas al trabajo. Aquí no, aquí pasas el día simplemente como puedes. El faro tiene una particularidad que no está en tierra firme, sino en medio del mar, que realmente no está en medio del mar, sino en un situado solo en un pequeño islote que no se ve porque la marea está alta. Está situado en la parte más occidental de Dakar y ha servido durante siglos para guiar a los barcos que llegan a Dakar y que pasan por toda la costa africana. ¡Mcha." ¡Mcha. ¡Mcha. ¡Mira. Bueno, me quiero cobrar más porque hemos estado filmando aquí y no quieres, evidentemente no quieres. pero es que son muy picaron, siempre te tratan de sacar lo máximo posible 10.000 francos de cefa y le estoy dando un euro más por haber filmado aquí pero no quiere, usted quiere que le paguemos casi tanto como todo el viaje es mucho dinero, pero él seguirá así y al final tendrá que coger el dinero que es lo que le es un regalo que le estamos haciendo y tendrá que cogerlo y no le queda la lustra esta es la calle donde vivo, como ven hay asfalto y tierra, lo combina perfectamente y ahora les invito a entrar a mi casa pues ya estamos en el interior de mi casa, la comparto con dos compañeros de cabal esta es mi habitación, de lo más normal como curiosidad de mosquitera que por precaución pues siempre está bien tenerla vamos a pasar a la cocina, antes les voy a enseñar aquí mi vento que han hecho con unas baterías para poder tener electricidad porque los cortes de luz son habituales, normalmente hay grupos electrógenos en muchas de las casas en este caso nosotros nos acompañamos con unas baterías y bueno también aquí en la nevera tengo algún producto escenario y bueno aquí está George, como ven habla un poquito español aunque sirio Jorge es un amigo, como así ahora, hace 3 o 4 meses con él, con el señor Saro una familia multicultural, somos amigos muy buenos amigos llevamos 3 o 4 meses ya junto con Saro también la otra persona que vive con nosotros, estamos juntos y trabajamos juntos, comemos juntos una familia sin duda multicultural bueno George, me voy que voy a seguir la vuelta por lo siguiente ok, buen día estamos aquí en la playa de Ngora, junto a la isla de Ngora que ahora visitaremos como pueden ver estamos junto a un pequeño barrio de pescadores aquí ellos mismos están muy tranquilos aquí vemos las mismas cabras, todo, todo el ambiente puro senegalés un niño jugando en la playa, algo es excepcional los pescadores ellos mismos fabrican sus barcos para ir a pescar nosotros los conocemos porque son los que utilizan habitualmente los inmigrantes para llegar a Canarias como payutos estamos en el interior de la isla de Ngora nos hemos encontrado con unos chicos que están dispuestos a tocar la conga, unos instrumentos de perfusión que ellos llaman jambé Algar es una ciudad que lleva de contraste donde conviven pobreza y riqueza con toda naturalidad musulmanes, cristianos, no hay ningún tipo de problema bienvenido a la tienda del número uno de Liberty esta es la tienda del número uno de Liberty la segunda que hemos abierto aquí en Dakar tiene 1300 metros cuadrados aquí vendemos todo tipo de ropa de las mejores marcas españolas del grupo Inditex y hay para todo tipo de clientes la gente la verdad es que nos ha recibido muy muy bien hemos tenido un éxito pero aplastante no nos esperábamos para nada el éxito que hemos tenido los próximos dos meses intentaremos seguir trabajando igual de duro que lo venimos haciendo hasta ahora los dejo que tengan que seguir trabajando un saludo para la familia, a los suegros, a la novia, a todos espero verlos pronto